El Salón de Pleno 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 Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso para ella. 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 Gracias por ver el video. 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 Y a ver si... Y animar eso al sector femenino. Yo creo que realmente... En la mayoría de los deportes... Se ve que... Sobre todo en competición... Aunque a nivel aficionado... Así que las mujeres participan en muchísimas cosas... Por ejemplo, en pádel, en pádel, en tenis... Participan muchísimo, pero luego cuando hay competiciones... Pues no se ve refrendada en apuntarse en esos torneos... Pues en este caso exactamente igual... Y animarlas a que participen también... Muchas gracias. Y intentaremos seguir colaborando en todo lo posible con el club... Para que la natación vaya llegando, nunca mejor dicho, a buen puerto. Muchas gracias. Gracias. Me toca siempre cerrar. Después de escucharlo hablar... Ahora que dice uno, ¿no? Dos cosas. Yo tengo que felicitar a la nadadora... No porque fuera la única, sino porque ha sido la que ha ganado. Entonces, felicitarla... Felicitarla por su atrevimiento... Es decir, las mujeres también estamos presentes. Que tienen que estar presentes... Que realmente tienen que estar aquí. Yo me siento de verdad muy contento... Muy feliz de estar con ustedes. Muy contento, muy feliz... Porque evidentemente se trata de una cuarta travesía ya... Que ya supone tener un cierto arraigo histórico... Dentro de lo que es el deporte de la natación en Chipiona. Como decía Agustín antes... Él decía que entendía que no había más agua después de la boya... Y yo me quedo en la orilla cuando se me quedan los pies mojados... Y digo, ¿qué pasará? Con lo cual me freno. Pero me gusta, me gusta la natación... Me gusta el deporte... Y me gusta sobre todo que una ciudad como Chipiona... Que tiene 17 kilómetros de playa... Una playa tan linda, tan bonita... Con un clima, con una luz como la que tenemos aquí... Que realmente no la sepamos aprovechar... Para sacar adelante cosas tan importantes como es este deporte. Decía Agustín también hace unos minutos... Que íbamos a intentar llegar a un acuerdo con el club... Para poner en funcionamiento, para hacer un convenio... Para poner a disposición de este club la piscina. Yo para mí es sorprendente que después de tantos años funcionando esta piscina... Después de ver la labor que ustedes realizáis... Pues prácticamente, o seguro que sin un duro... En que sois capaces de hacer esta cuarta travesía... Tener unos trofeos que son magníficos... Yo me quedo sorprendido... Tenemos artistas en Chipiona prácticamente de todo... Yo hace unos minutos estaba entregando unos premios a los abuelos de la tercera edad... Tanto a una mujer, a la mujer con mayor edad de Chipiona, con 97 años... Y a un abuelo con 98 años... Y le entregábamos unos trofeos y yo decía... Es curioso que estamos en una ciudad de artistas... Hemos tenido, o tenemos todavía... Porque seguirá siendo presente con nosotros a la más grande en la canción... Tenemos artistas tan bonitos, tan importantes en la pintura... Como es Diego Montalbán, Julio Ceballo, como fue Zardy... Como es actualmente Alfredo Salazaga... Y resulta que tenemos un artista que lo tenemos muy cerquita de nosotros... Que ha hecho estos trofeos... Trofeos que es de verdad una cosa de mérito... Aparte de bonito, aparte de singular... Es un trabajo, voy a decir una palabra malzonante, acojonante... Pero es verdad, es verdad... Yo en un pueblo muy cerquita de aquí... Pues tenemos un monumento que además lo hizo él también... Lo hizo él con el padre, que son dos manos que son impresionantes... Y que yo os invitaría a ir a verlo... Porque es curioso que en Chipiona tenemos gente... Que son capaces de hacer las cosas con muy poquito... Con muy poquito dinero, pero con mucha voluntad... Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo... Y que no se tienen en cuenta... Eso es lo que yo he visto aquí hoy... Gente que soy capaz de, con mucho esfuerzo, con muy poco dinero... Pero con muchas ganas de sacar las cosas adelante... Ser capaces que después de cuatro años... Mantengamos una travesía tan bonita como la que mantenemos hoy... Felicitaros, felicitar al club... Felicitar a Dani, darle las gracias... Darles las gracias a todos los patrocinadores... Yo decía hace unos minutos... Cuando me ponga aquí me voy a aparecer a Mourinho... Como yo soy madridista... Y yo me voy a ir a Mourinho con esto por detrás... Y pues yo estoy encantado... Voy a hacer mis pinitos hoy... Voy a hacer mis pinitos hoy... Bueno, los catalanes... Tenemos que mojar sopitas con los catalanes a pesar de los pesares... Y yo soy madridista... Pero no dejo de reconocer que hoy por hoy... Los catalanes nos dan por saco cada vez que empiezan a jugar... Pero bueno... Algún día le ganaremos y seremos más que ellos... Pero bueno, de momento tenemos que asumirlo como tal... Entonces, de verdad... Daros mi mayor felicitación... Daros las gracias por invitarme a estar compartiendo con ustedes... Estos minutos... Porque para mí no me llena nada más que de satisfacción, de alegría... Y desearos que sigáis en la misma sintonía... Que el próximo año podamos contar con la mitad de hombres y la mitad de mujeres en estos premios... Y que vamos a obligar a que José Antonio Castro nos tenga que coger y decir... Ahora vamos a tener que hacer dos tipos de trofeos... Uno para las mujeres y otro para los hombres... Porque hay tantas mujeres que no podemos dejar pasar la desapercibida... Mis mayores felicitaciones, muchísimas gracias... Y enhorabuena y que para el año que viene nos sigamos manteniendo. Bueno, pues a continuación vamos a entregar la entrega de trofeos, ¿vale? Empezamos con el amigo Coqui, por ejemplo... Se lo entrega a Daniel... Un aplauso a Coqui... A Eduardo... En Madrid... ¡Gracias! Coqui, por ejemplo... Se lo entrega a Antonio Peña... Bien, a continuación Helen... Se lo entrega... ¿Qué nos queda por ahí? Rodrigo... Se lo entrego yo... ¡Gracias! le toca el turno a Juan a el amigo Enrique Montalbán que se lo entrega Agustín enrique se mete en todos los deportes donde quiera que voy a ir a un premio me lo encuentro amigo Julio Arcedo que es un maquinón al hijo del que nos ha cedido los trofeos a Josué ¿quién queda por ahí? ¿A Quique? ¿A Quique? ¿A Agustín? Eso me ha entregado. Ah, no, yo quiero, yo quiero. Lo hicimos lo que hay, no se lo te va a llevar a la delegación de deporte. Primero que nada, daros las gracias por todo. Le daros las gracias por el detalle que habéis tenido. Pero que conté que este no se lo doy a la delegación de deporte. Este me lo llevo yo para mi despacho. ¡Aplausos! Seguimos en el salón de plenos del ayuntamiento con nuestro programa de la azotea que nos hemos venido hoy aquí para realizarlo porque dentro de nada de 15 minutitos se van a presentar ya los actos de la velada de regla. Estamos con la concejala de fiestas del ayuntamiento de Chipiona, Davinia Valdés, que nos va a decir, pues un poquito antes, previo a esa presentación, que ahora vais a ver con todos los detalles, pues va a dirigirse al pueblo de Chipiona. También un poco pues para invitar a todos los que somos de aquí y los que no somos de aquí, que tanto venimos a la velada, ¿verdad, Davinia? Sí, por supuesto. Yo quería leer aquí a hacer un llamamiento al pueblo de Chipiona, a los visitantes, para que se acercan a la planada de regla, que este año, bueno, pues con los cambios y con el esfuerzo que hemos hecho desde la delegación de fiestas, servicios municipales y turismo, hemos hecho una serie de cambios, hemos engalanado a aquellos y pensamos que va a gustar mucho cómo se ha puesto aquello, ¿no? Sí, la portada y demás. Yo, bueno, ayer ya daba una vuelta rutinaria de a ver cómo estaban las carpas montadas y demás y, bueno, estoy bastante satisfecha en cómo han quedado los cambios. Una avenida de Sevilla que está este año despejada de puestos y barracas porque hemos puesto los puestos en otras zonas. También hemos cambiado la ubicación del escenario, que también pienso que es más adecuada porque el entorno al santuario se respeta y no hay contaminación visual. También hemos cambiado la ubicación de los servicios porque entendemos que el sitio donde estaba estaba ocasionando una serie de problemas. Y, bueno, después de muchas reuniones y muchos intentos de cuadrar las cosas, ¿no?, para molestar lo menos posible, para que estuviera todo aquello más bonito, creo que hemos dado con la tecla, como se suele decir aquí en Chipiona, y creo que va a quedar bastante bonito y que a la gente le gusta. Igualmente, también el cartel anunciador este año también ha quedado bastante bonito. Ha sido una imagen que nos ha cedido, una champita que nos ha cedido Amalio desde principios del siglo XX. Bueno, y eso junto con un cartel que tenemos humilde, pero no por eso poca cosa. Al contrario, tenemos aquí tres de las artistas que nos van a cantar. Yo creo que la gente va a quedar bastante satisfecha. Ahora vamos a hablar con ella, Davinia. Un verano muy ajetreado para la concederla de fiesta porque ha sido una cosa atrás de otra y que todavía queda, no paramos, pero con los pocos recursos económicos que contamos, o con ninguno, afortunadamente contamos con gente como estas chicas, ¿no?, y mucha gente más que se te ha ofrecido, ¿no?, para participar de forma desinteresada. Hombre, por supuesto. Por suerte no hay muchas personas en Chipiona que están dispuestas a colaborar de una manera o de otra, ¿no? Y, bueno, creo que con ellas hemos acertado. Son las finalistas de un concurso que hubo de Jóvenes Promesas. Yo quedé prendada de todas las participantes, pero, bueno, por supuesto, las finalistas son por algo las finalistas. Y las tuvimos también, por suerte. La fiesta de Moscatel, le pedimos la colaboración y estaban dispuestas a hacerlo, cantaron, y al público que estaba allí, pues, le encantó. La verdad es que también creo que hemos acertado con la artista. También el tipo de público que está allí también sé que le va a gustar, bueno, pues, la forma y las canciones que la canta. Son dos noches de actuaciones, ¿no?, Davinia. Sí, son dos noches. Este año hemos recortado, sí, un poquito porque nos cuadraba el fin de semana, pues, un poco más la fecha y demás. Entonces, hemos decidido que los dos días anteriores a la salida profesional de la Virgen de Regla eran los dos días más fuertes, que había que darle más trascendencia. Y, concretamente, a ellas tres, pues, la hemos dejado justo para el día siete para darle la importancia que yo entiendo que se merece en ellas. La víspera, que es un día estupendo. Bueno, y hay que decir también que, en este caso, tenemos la fecha oficial, el sábado, apertura, a las diez de la noche, inauguración del alumbrado. ¿Es diez de la noche o no? Yo no sé. Sí, bueno, en la programación nosotros tenemos puesto que a las diez la izada de bandera. Un momentito antes de la izada de bandera se suele dar, sí, se suele dar a un mando para encender el alumbrado. Yo lo he visto sin encender y, la verdad, que a mi entender ha quedado bastante bonito y muy digno para las fiestas porque yo creo que se lo merece. Muchas gracias, concejala. Le dejamos ya que pase al interior del salón de pleno. Muchas gracias. Vamos a hablar con las niñas porque ahora veremos el acto al completo, pero tenemos a Inoa de Asís, Nazaret Merino y nuestra paisana María Lorenzo. Bueno, a María la conoceréis, la conoceréis de aquí, pero los que no son de aquí no la conocen, por lo tanto tenemos que hablar con ella también para conocer un poquito cuál es su música, cuáles son sus gustos, donde ha participado. Vosotras sois de Sanlúcar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Soy prima o algo? Sí. Lo digo porque el apellido veo por aquí de Asís que toca. Bueno, a Inoa ha participado en el concurso, bueno, las tres, claro, en el concurso de, me voy a poner aquí para no robarle plano a María, las tres han participado en el concurso de la velada de Santana, ¿verdad? Que fue todo un éxito, fuiste finalistas, participasteis también en ese concurso de jóvenes artistas de Chipiona, participasteis en el Festival del Moscatel cuando acabó el pregón, o sea que Chipiona ya y su público lo conocéis, ¿no? Claro, claro, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué os han parecido esas participaciones que habéis tenido aquí en Chipiona? Bueno, el público y eso se ve que no estaba aburrido, yo que sé, algunas veces, dice tú, te cuesta porque estás en el escenario y no ves bien el público y eso, pero luego, dice tú, te satisface porque... Y lo que viene después, ¿verdad? Después te habrán felicitado, supongo, ¿no? Claro, claro. Era una balada que cantó Rosa y eso. ¿Y Nazaret? ¿Qué me cuenta de su experiencia en Chipiona? Bueno, pues la verdad es que es muy buena, el público estupendo, muy entregado, la gente colaboraba mucho con nosotros, muy bien, muy bien. ¿Qué cantaste tú, Nazaret, en el pregón? Pues yo canté una de Sos, de Falete, que la hice así, versión mía, personal, y una también, una versión también de Pastora Soler, que se llama La Mala Costumbre y también, pues la verdad es que la hice también muy mía. Bueno, ¿y en Sanlúcar cómo os tratan? Ahí no, ahí no. Bien, bueno. ¿Saben cosillas por allí o qué? A mí, no, no. Me sale más afuera que en Sanlúcar. A mí por Sanlúcar no, no me salen muchas cosas, la verdad. Pero por aquí eso sí me... porque tampoco yo es la primera vez que salí a un concurso y decía, ha sido aquí en Chipiona, entonces ayer en Sanlúcar como que no me conocen mucho. Pero en Sanlúcar... Bueno, soy muy joven y hay mucho camino por delante por recorrer y esto es un empezar solamente, ¿no? ¿Tus gustos musicales por dónde van? ¿Por qué? De Soul, Cristina Aguilera, va por Cristina Aguilera, de Beyoncé, así tipo... ¿Se da bien el inglés entonces? Hombre, creo que sí. Es más importante que se te oye bien el tono y la melodía que el idioma, ¿no? Pero bueno. Y Nazaret, ¿por dónde van sus gustos musicales? Un poquito más flamenquito, ¿no? Bueno, yo me dedico un poquito más al flamenquito últimamente, pero vamos, que yo lo mismo también canto un poco de soul, de inglés, pop... Verás que yo soy muy... para los estilos soy muy polifacética. Pero ahora mismo me está dando más por el flamenquito. Oye, y en el espectáculo, ahora hablo con María, la estoy dejando por el final porque es de casa y queda feo hablar con ella en la primera. Para el espectáculo que vais a poner en marcha es las tres conjuntas ese día, cada una en su apartado, claro. ¿Tenéis preparado alguna sorpresita o algo? ¿Hay algún conjunto? ¿Habéis preparado? ¿O cómo? Que va, que va. ¿Vais cada una por vuestra cuenta, no? Sí. ¿Vais a cantar cinco temas cada una? Sí, sí. ¿Están elegidos? Yo los tengo por elegir. Voy por elegir. ¿Lleváis algún músico o algo en el escenario? Yo llevo un cajón porque voy a hacer una especie de bulería así, voy a llevar un cajón. Y es el que me va a acompañar, también hago un par de ellas a piano, ¿sabes? Toco también con la guitarra, en fin, un poquito de todo. ¿Y vuestras perspectivas cuáles son? ¿Grabar algún día un disco? Yo, es que yo voy, yo voy en ello, porque a mí en el concurso, en el primer concurso de cantantes nobeles... ¿Te perteneció grabar? No, porque fue que me escogió un representante allí en el jurado, había un representante, y se fijó en mí, y me llamó y es, estoy ahí con trabajo. Tú ves, María, cómo es muy importante cantar en todos los sitios, porque te pueden ver y después, ¿qué? Claro, para... ¿Algo me contarán, si tú tienes también algo por ahí? ¿Y Nazaret? Bueno, yo por lo pronto lo que quiero es disfrutar de todo esto, y poquito a poco, que sale algo, bien, que no, pues yo igualmente disfruto con estas cosas, vamos, que desde siempre lo he hecho, y siempre lo voy a seguir haciendo, el disfrutar de estas cosas, que parecen poco, pero para mí es mucho. Y que algún día puede sonar la flauta, ¿por qué no? La cosa está difícil, pero... María, cuéntame tú, ¿cómo es tu verano? Tu verano es imparable. Tú no has... Has cantado en todos lados, ¿no? He cantado, he tenido todos los fines de semana. Siempre he tenido algo, ahora estoy más paradita, pero he estado siempre todo el verano con algo. Yo creo que te falta cantar en el Horto del Faro, nada más. Lo demás, has cantado en todas partes, en todos los sitios, eso es bueno, ¿no?, que se vaya rodando la cosa, ¿no? Hombre, para que me dé a conocer también, lo primero, a mí me gusta también subirme a escenario porque es lo que 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 es. Porque te gusta la música, claro. Pero aparte si surge algo, pues bueno, ¿eh? Hombre, es bueno también, ¿no?, para mí. Tienes un club de faña impresionante, ¿eh? Pero tremendo, ¿eh? La verdad es que yo estoy muy contenta con el público porque también me ayuda a tortarme más. Y la crítica es muy buena también, ¿verdad? Sí, siempre. A ver, aquí tenemos a dos que nos van a hacer la crítica. ¿Cómo es María cantando? Hombre, a mí me gusta mucho una voz muy dulce, una entonación muy exacta, la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. A mí no, ¿y a ti? A mí me encanta porque me comparo mucho con ella porque yo de su edad, yo soy mayor que ella, ¿no? Ella tiene 13 años, ¿no? Y me comparo mucho con ella, la verdad es que me encanta su voz, tiene, yo qué sé, que si sigue así va a tener un pedazo de voz de mayor. ¿María? ¿Que hay que dedicarse a esto, María Lorenzo? Que ellas también tienen una bombón bonita y... ¿No es María Lorenzo Carey? Ahora me sigo escuchando más canciones de más tipos, de más flamenquitos, María Carey. Estás hablando del repertorio a lo mejor de no tantas baladas, ¿no? Claro, soy más repartiendo repertorio y esto. ¿Y participación en el pregón del Moscatel también? Muy contenta, ¿no? Con Jesús Murga, el piano. Me ayuda, la verdad, mucho a... porque con él estoy más segura en el escenario y puedo... me expreso más y sin más... Además, María está curada de espanto porque María, en dos o tres ocasiones, pues ha fallado el equipo de música y la pobreza ha quedado ahí. Esos son golpes que no deberían de ocurrir, pero es bueno que ocurran porque eso va curtiendo también. Y ella ha salido del paso como una auténtica profesional y eso es muy a tener en cuenta, ¿eh? Pero María, ¿ahora queda la velada de regla que tienes preparada para ello? Pues tengo cinco temas. De... ahora tengo más variados, de María Carey, de Cristina Aguilera, de Vanessa Martín, de Chenoa. ¿Estarás esos contigo también? Tengo dos canciones preparadas con él y el resto las tengo con karaoke que me gusta más porque son más movidas, ¿sabes? Y el piano me gustaba para las otras canciones que es para... Bueno, anda a la una y media y tiene que empezar el acto. Con tres añitos nada más, lo que lleva por delante María es mucho. Así que muchísima suerte, que grabes pronto un disco, ¿no? A ver, a ver. Paciencia, paciencia. Y que te veremos el día 19, ¿no? Claro, claro. El 19, digo, perdón, el 19, ¿no? El día 6, 7. 7, 7. Aquí te toca el 7, efectivamente. Muchas gracias. A ti. Mucha suerte. Felicidades por todo lo que has hecho este evento. Bueno, pues nos vamos para el salón de pleno, que vamos a ver ya el acto, va a comenzar el acto. Nosotros nos vamos a despedir desde aquí porque ya hemos visto el acto anteriormente. Así que les dejamos con la última imagen de nuestro programa de hoy, que en este caso va a ser la presentación de la Escuela Municipal de Fútbol, que cambia de dirección. El Castillo nos vamos. Tuvo lugar la pasada semana esa presentación, con ello nos quedamos. Nosotros nos despedimos hasta el 19, si Dios quiere. Ahora, todo regla. Bueno, pues ya para finalizar, desde aquí, desde el salón de plenos de nuevo, nos vamos a despedir, después de haber visto todo el acto al completo, y lo vamos a hacer con imágenes de lo que fue la presentación en el Castillo de la Escuela Municipal de Fútbol Paco Matés de esta temporada, que comienza, como decimos, ya prácticamente a rodar el balón para los más pequeños en estas próximas fechas. Nueva dirección, bajo la dirección de José Antonio Neva Castro, y nuevas formas. Así que vamos a conocer un poquito cómo va a ser la Escuela Municipal de Fútbol Paco Matés esta temporada. Con esto les dejamos. Ya volveremos después de la velada de regla, porque a partir de la semana que viene todo el protagonismo lo va a tomar, sin lugar a dudas, nuestra fiesta. Así que, con esas fiestas patronales, aquí en la televisión, les vamos a dejar todas las noches. También mañana, no se pierda mañana, una conferencia de Juan Luis Naval Molero, que vamos a tener sobre la Virgen de Regla, que pronunciará en el santuario hace algunas fechas. Con esto les dejamos. Que pasen una feliz noche y hasta la vuelta. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación de la Escuela Municipal de Fútbol de este año. Muchos de vosotros ya... Bueno, yo soy Agustín Lorenzo, el Consejal Delegado de Deportes, por si alguno no me conoce. Decía que muchos de vosotros ya estuvisteis en la reunión previa que tuvimos en el campo de fútbol el día de... un par de días antes de que comenzara las fechas en que se abrió el plazo para presentar solicitudes para todos aquellos clubes que querían coger la escuela este año. Había, en principio, tres o cuatro clubes interesados en gestionar la Escuela Municipal de Fútbol este año, aunque al final solamente uno ha presentado proyectos. ¿Vale? Nosotros ya en aquella reunión más o menos dimos las directrices que íbamos a tomar a la hora de decantarnos por un proyecto u otro. En este caso, el que se ha presentado, que además es un proyecto que nos ha ilusionado mucho a toda la delegación de deporte, es un proyecto muy completo. Un proyecto con un entrenador al frente, un entrenador nacional al frente, con lo que eso lo vamos a ganar en calidad y en lo que se refiere a la formación de los niños. Perdón. Vamos a apagar. Decía que eso lo vamos a ganar en cuanto a la calidad en la formación que van a tener los niños y es una de las cosas que también apuntábamos ya como que era una de nuestras prioridades, que los niños tuvieran la mejor formación, tanto deportiva como para ser utilizados en cualquier aspecto de la vida normal de los niños, en educación, en cualquier tipo de aspecto de su vida normal y diaria. Era lo que realmente a nosotros nos interesaba fundamentalmente, que los niños en sí tuvieran al frente y tuvieran como espejo donde mirarse una serie de profesionales, una serie de monitores y entrenadores titulados que nos pudieran dar la garantía de que realmente la formación que iban a tener pues iba a ser completamente satisfactoria. En principio me acompañan Laura, que es la presidenta del Club de Fútbol Sala Femenino, José Antonio Neva, que es el director de la escuela este año, y Benjamín Ruiz, que es el presidente o director, ¿no? Director de la clínica Beinman, que también anunciamos en aquel momento que cualquiera de los clubes que se quedara con la concesión de esta escuela deportiva iba a tener que, que asumir el compromiso que ya la delegación de deportes había tomado con la clínica Beinman, que era el que el reconocimiento médico que los niños iban a tener este año pues iba a estar primero incluido en el precio de la escuela deportiva, con lo que los 25 euros que cuesta este reconocimiento, gracias a que nos han hecho un precio especial, ya que el reconocimiento que se les va a efectuar a todos nuestros niños cuesta más de 50 euros, pues ya decía que era un compromiso que la delegación había adquirido con esta clínica, que es la mejor clínica de fisioterapia deportiva de toda Cádiz, y que habíamos tomado la determinación pues de que este año los niños pues tuvieran un reconocimiento médico en condiciones, porque estamos ya aburridos de ver pues desgracias que ocurren y que salen muy de vez en cuando, gracias a Dios, pero que van apareciendo tanto en la tele como en prensa, de chiquillos pues que por desgracia les pasan bastantes cosas jugando a, practicando un deporte que en principio no parece que nuestros niños hagan un esfuerzo demasiado grande como para que les pueda pasar nada, pero que con cualquier pequeña anomalía que puedan tener en el corazón o en cualquier tipo de órgano, pues le puede dar la cara en un esfuerzo que realicen en la práctica deportiva diaria, como puede ser por ejemplo jugar al fútbol o a cualquier otro deporte. Este compromiso que además ya ha adquirido también como tenía que ser José Antonio Neva y el club, pues nos va a permitir que todos nuestros niños tengan ese reconocimiento, además esto se le añadía el anuncio que hicimos que gracias a la fundación de la Caixa íbamos a tener también un defibrilador disponible pues para todo el, tanto todo el complejo que supone el pabellón, piscina y el campo de fútbol donde más de 400 niños están continuamente practicando deporte, 400 niños jóvenes y adultos y que aunque nunca ha pasado nada era una, era una, un aspecto que nosotros consideramos fundamental que es tener ese primer, ese por lo menos primer auxilio podríamos decir en caso de que ocurriera cualquier tipo de desgracia en un momento determinado y que al menos pues podamos podamos aguantar a esa criatura o a ese joven o lo que sea para que lleguen los servicios de asistencia. Este aparato en el que formaremos tanto a todos los componentes de las escuelas y los clubes deportivos como a todos los trabajadores de los complejos deportivos municipales pues estará allí disponible, vale, para que pueda ser utilizado en caso de que haga falta que esperemos que nunca lo haga. Yo sin más pues agradeceros a todos los, a todos los padres que este año ya comentaba ahora tanto con José Antonio como con Pedro Deportes que ya prácticamente las inscripciones que había el año pasado ya han sido superadas y hay casi entre 15 y 20 niños ya esperando para inscribirse en estos días lo que también supone un espaldarazo a esta gestión que hemos determinado este año de sacar a concurso e intentar que la concesión fuera para la empresa o para el club deportivo en ese caso que más garantía nos ofrecía y que además también supone para el ayuntamiento que todos sabemos en qué situación se encuentra igual que todas las empresas y las familias de prácticamente toda España supone un ahorro de más de 20.000 euros al año este año el coche que la escuela deportiva va a tener para el ayuntamiento va a ser coche cero frente a los 21.000 euros que costaba el año pasado que tenía una subvención aparte del dinero que los padres entregan tenía una subvención de casi 21.000 euros al año este año aparte de que consideramos que la formación y la atención que van a tener nuestros niños hemos ganado muchísimo en calidad pues además nos supone un ahorro que es lo que pretendemos en todas las delegaciones a la hora de gestionar un ayuntamiento que en este caso nos hemos encontrado prácticamente en quiebra vale yo sin más volver a agradeceros a todos vuestra presencia a todos los padres que se han apuntado y le voy a pasar la palabra a Laura que va a presentar un poco el club y ella le va a dar paso después al director muchas gracias bueno yo soy Laura la presidenta del club deportivo Chupiana y bueno es un reto muy importante es el de hacernos cargo de la escuela municipal creo que es un proyecto muy bonito deciros también que nos sentimos muy orgullosos por el poder colaborar y el tema de educación personal y del tema deportivo de vuestros niños y también quería decir que bueno que vuestros niños y niñas van a estar en vuestras mejores es que me pongo muy nerviosa es la primera vez que hago un discurso de esto porque es que no que quería deciros que el club de nosotros queremos que los niños y niñas de vosotros estén en las mejores manos ya sean de entrenadores como médicos que en este caso es Beima y nada dan un paso a José Antonio Neva que es el director deportivo de la escuela municipal este año gracias bueno yo lo que ha dicho Agustín y refrendo un poquito lo que ha comentado Laura y además agradecer la presencia a todos los padres, a las madres y a los niños que en definitiva estamos trabajando por ello para mí es una satisfacción encontrarme en un sitio así y que haya tantos padres en una presentación es raro ver en la inauguración o en la presentación de una escuela de fútbol es raro encontrarte con tantos padres y que aunque el recinto sea chiquitito pero que esté lleno eso aún nos motiva a nosotros más para poder trabajar yo le quiero hacer a ustedes una breve reseña de en qué va a consistir el trabajo nuestro este año pero antes yo quiero explicarles por qué estamos aquí, por qué hemos llegado nosotros hasta aquí cuando entra la nueva delegación nosotros tenemos constancia de que se quiere sacar un proyecto deportivo o quieren cambiar el proyecto deportivo que están manejando que las escuelas de fútbol se dirijan de otra forma que las escuelas deportivas tengan otro tipo de actividad y que funcionen acorde a los tiempos que corren entonces bueno yo me entero de eso, me pongo en contacto con ellos veo que hay viabilidad en el proyecto, que se puede hacer que aún el ayuntamiento no subvencionándonos con nada creo que es posible sí, siempre que los padres estén ahí respaldando es posible que esto se saque para adelante y el siguiente paso fue ponerme en contacto con Laura porque necesitábamos de un club que nos diera a nosotros el apoyo para poder optar a presentarnos a este proyecto, a que nos concedieran la escuela yo creo que ha sido un acierto el hecho de contar con Laura, de contar con Antonio que son del club de fútbol sala, ha sido un acierto porque ya ellos tienen un camino andado y además de la ilusión con la que ellos tienen pueden contar con a lo mejor bueno yo me voy a poner aquí algún galón no pueden contar con las experiencias que tenemos la gente que llegamos ahora a la escuela yo no llego nuevo aquí, yo cuando se fundó la escuela hace ya no sé, creo que sobre 20 años, puede ser 20 años si es oro sobre 20 años yo estaba ahí, era uno de los fundadores y ya anteriormente estuve 4 años de director también en la escuela de fútbol o sea que esto a mí no me coge de nuevo lo que sí es que los tiempos cambian ahora el apoyo de los padres es mucho más que el que había entonces los niños llegan también más formados, más preparados la calidad de los monitores con los que vamos a contar también está mucho más preparada son los monitores que están titulados pero bueno hay una serie de obligaciones que tenemos que tener ambas partes tanto los padres y los niños en este caso como los que el órgano reto que vamos a estar ahí dirigiendo la escuela llevando a cabo los entrenamientos que yo creo que tiene que ser un compendio si nosotros vamos a intentar que esto funcione y además de la mejor manera que haya como ha dicho Agustín una calidad en la enseñanza no olvidemos que sí que es una escuela de fútbol pero que estamos tratando con personas, estamos tratando con niños que es el futuro y que además son muy moldeables yo entiendo que además de que nos enseñemos a jugar al fútbol nosotros tenemos que ser un espejo en ello tenemos que ser un referente nosotros y ustedes y además que ustedes apoyéis eso que vamos a hacer nosotros no en el aspecto técnico porque el aspecto técnico a lo mejor creo que es lo menos importante de cara a los padres pero sí en el aspecto educacional yo quiero hacer una breve reseña lo traigo aquí preparado porque es más fácil que ustedes lo vean ahí que sonido de fútbol es lo más grande en el fútbol, gol bueno, la escuela lo primero que yo quiero es que que retomemos lo que era yo me siento muy identificado como he dicho, con este proyecto porque yo fui uno de los fundadores yo el primer año ya estuve como monitor y a partir del segundo año yo estuve como director la escuela se vuelve a llamar Escuela de Fútbol Paco Matés aunque mucha gente no lo sepa de que la escuela se llama Paco Matés y así se fundó la Escuela Municipal de Fútbol de Chupina se tiene que llamar Paco Matés y mientras que yo esté ahí y tenga algo de autoridad se va a seguir llamando así fue uno de los fundadores este hombre en el segundo año de funcionamiento de la escuela falleció en circunstancias estaba enfermo además, es uno de los fundadores y una de las personas que más se volcó con esta escuela yo creo que, bueno que si tenía ese nombre creo que hay que recuperarlo la escuela si en todas las diapositivas va a haber goles eso es para los niños en todas va a haber goles la escuela no tiene ánimo de lucro o sea, las personas que vamos a estar ahí dirigiendo no tienen ánimo de lucro no vamos a estar para ganar dinero si hay una serie de gastos los monitores sí van a cobrar dinero van a estar cobrando menos el 50% menos que lo que se cobraba hasta el año pasado pero es importante aunque sea lo último siempre que hay que decir cuando te vienen a vender algo que cuán cuesta la escuela va a tener la misma cuota que tenía el año pasado y el año anterior la cuota va a seguir la cuota sigue siendo 120 euros dividido en dos partes 60 en la inscripción y 60 en diciembre con esa cuota tenemos que sacar para la ropa de los niños tenemos que sacar para poder pagar el reconocimiento médico tenemos que sacar para los monitores y los gastos que vaya ocasionando la escuela entonces es importante yo conmigo han hablado ya algunas madres siempre me decían es que mi hijo paga y hay niños que no pagan nosotros tenemos que hacer que este año paguen todo con más o menos esfuerzo todos tienen que pagar porque todos van hasta allí al mismo tiempo después cuando nosotros queremos llevar a nuestros niños aunque sea da karate pagamos le compramos el kimono le compramos las zapatillas pero el fútbol como es el deporte de la calle el deporte de todo el mundo muchas veces lo valoramos muy poquito pero ustedes vais a ir dando cuenta de que la escuela de fútbol va a ser distinta de que vaya a llegar allí va a haber una seriedad va a haber unos compromisos va a haber una disciplina se van a cumplir unos horarios van hasta los monitores de eso me tengo que encargar yo digo no tiene ánimo del grupo porque no vamos a ganar dinero los dirigentes la junta directiva no va a ganar dinero la gente que está trabajando allí no va a estar ganando dinero salvo monitores que si van a tener una cuota para que ellos cubran sus gastos si tienen que comprar un chándalo tienen que comprar una zapatilla y va a ser mínimo y poco más los fondos que se recauden van ahí y se van a repercutir en vuestros hijos de una forma directa o indirecta se va a volver a reinvertir o sea que si queda algún saldo positivo eso se va a volver a reinvertir en los niños como he dicho los miembros de la junta directiva no van a tener no van a tener sueldo ni beneficio por gestionar ni administrar la vida de la escuela ¿cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros? pues que vamos a tener uno o más monitores por cada equipo por cada categoría o sea mínimo uno y si es posible que tengamos dos monitores para que le ayude y para que los niños estén mejor atendidos lo vamos a tener de todas maneras yo como director y Sidoro aunque luego voy a presentar los monitores y Sidoro como coordinador vamos a estar allí todos los días las instalaciones van a seguir siendo las mismas pero si vamos a tener más días de entrenamiento el año pasado la escuela disponía de dos días de entrenamiento y llegabas tú allí muchas tardes y te encontraba con que había niños que estaban arrinconados y otros que tienen que entrenar en un en un cuartito de campo nosotros vamos a diseñar que los entrenamientos vayan para que cada equipo tenga su medio campo o un campo de fútbol 7 o como mínimo medio campo si tenemos muchos niños ¿vale? entonces vamos a tener ya más calidad a la hora de poder enseñar porque vamos a tener más espacio el material de entrenamiento el participar esas son las obligaciones a las que nosotros nos comprometemos participar en todos los eventos que se organice por el CEDIFA el CEDIFA es el órgano de la Federación Andaluza que dirige las escuelas y tenemos que estar sometidos a ello vamos ya de hecho la escuela desde su fundación ha estado esto no es nada nuevo proporcionar un botiquín para eso Benjamín se va a volcar con nosotros y yo creo que es importante que si allí un niño sufre si un niño sufre un arañón un desgarro se cae y se hace una brecha un corte un arañón que nosotros tengamos allí como mínimo como mínimo un botiquín que podamos atender a los niños ¿no? velar por la educación integral como ha estado comentando Laura es importante que los niños vean que los monitores tienen una forma de expresarse adecuada que tienen una forma de hablarles que sea correcta que tengan una forma de enseñarles que sea la idónea a mí me choca ya en los tiempos que corren que tú vayas y quieras enseñarles a los niños por la tremenda a grito o o de mala manera yo no lo quiero para mis hijos no lo quiero tampoco para los hijos de nadie entonces para mí eso es es importante ¿no? el hecho de que de que haya de que haya unas normas de conducta si eso lo queremos lo quiero yo en los monitores que voy a tener lo quiero en los niños y por supuesto también el padre que esté fuera la madre que esté fuera yo creo que tiene que tener un vocabulario que sea acorde a que allí lo que hay son niños ¿vale? los entrenadores cada entrenador es el responsable del grupo de niños que lleva yo le voy a pedir responsabilidad por ese grupo de niños yo soy el responsable máximo de la escuela lo que salga mal es culpa mía después yo le pegaré el tiróncito de oreja al monitor o lo que sea pero yo soy el responsable de lo que salga mal de lo que salga bien va a ser beneficio de ellos ¿no? y va a ser va a ser porque ellos lo han hecho bien cada entrenador ya digo es responsable de facilitar también a los padres del equipo la información necesaria para que todo discurra bien si hay desplazamientos si hay entrenamientos si hay cualquier cambio ahora voy a decir algunas cosas más llevaremos un diario de entrenamiento de asistencia porque después hoy todo muy bonito el primer día todo muy bonito pero cuando pasan tres meses y empiezan los niños a competir ya hay algunos que se te quejan de que es que mi niño juega menos es que mi niño nosotros vamos a llevar un diario de la asistencia del control que después yo le pueda pedir explicación a un monitor y que el monitor me diga mira es que este niño es esto y cuando nos reunamos con el padre nos sentemos con el padre no en mitad del campo no allí fuera sino que yo tenemos una oficina allí en la oficina de lo que hablemos padre referente a un niño con el monitor o conmigo no tiene por qué enterarse nadie es privado de ese padre o de esa madre de ese niño del monitor y mío entonces nosotros vamos a intentar llevar un control ¿vale? vamos a tener una serie de documentos que vamos a intentar hacer un seguimiento a los niños de aquí de los niños que tengamos seguramente no salga ningún Fernando Torres ni salga ningún Iker Casillas ni ningún Iniesta a lo más seguro es que no pero y si sale y si sale entonces entonces nosotros vamos a llevar un seguimiento de los niños como evoluciona físicamente técnicamente tácticamente vamos a intentar llevar un control de forma que si vemos que hay niños que prometen que ese niño no se quede ahí en el descuido es una escuela de fútbol entonces nosotros tenemos que intentar formarlo futbolísticamente si hay posibilidades de que puedan dar un salto bien ahora lo que sí digo y aunque no no corresponda al momento llevarse un niño con ocho años con nueve años con diez años llevárselo a San Lucas a Jerez o a Sevilla es una equivocación cuando un niño tenga una edad de que pueda salir si el niño es bueno van a venir por él pero llevárselo y ponerlo en el escaparate y pruébalo aquí y pruébalo allí y pruébalo al otro lado desde mi experiencia os digo es un error pero bueno eso ya habrá tiempo de hablarlo la obligación de los niños de los que pertenezcan a la escuela respetar los monitores que se les asigne respetar los compañeros del equipo respetar el rival respetar las instalaciones respetar el material ir vestidos con el chan de la camiseta que se les dé eso ya es más de madre que de padre pero el niño que vaya con la ropa si se le da ropa el niño que vaya con la ropa si está lloviendo como un día por medio se seca y si no que se la ponga a sudar no pasa nada se lava al día siguiente nosotros vamos a dar una muda no da mal el presupuesto mamá asistir a todos los entrenamientos salvo hombre causa justificar pero a mi si me gustaría porque vamos a tener medios de estar muy en contacto si me gustaría que si un niño no va un día yo le doy mucha importancia a esto pues a ver quiero recalcar esto porque un monitor puede tener el entrenamiento diseñado para X niños te faltan 3 niños y repercute en el desarrollo del entrenamiento de los demás entonces si un niño no puede un día ir como en el colegio estáis pagando tenéis unos derechos también tenemos unas obligaciones no cuesta ningún trabajo un mensaje al monitor un mensaje al director que el niño no puede ir hoy porque está malo pues vale ya está es una falta justificar cuando haya cualquier actividad el niño tiene los mismos derechos que los demás pero si el niño no viene ¿por qué no le da la gana? ¿por qué no ha querido? a lo mejor la madre no sabe ni que el niño no ha venido nosotros no podemos después decirle mira es que tal día el niño no vino ah es que no vino porque yo no lo traje o porque estaba malo pero nosotros no lo sabemos a lo mejor ustedes mismos si el niño vive cerca o el niño irá grandecito a lo mejor lo mandáis solo a la escuela el niño no va a la escuela y ustedes está ahí tan tranquila con que el niño está allí y al menos el niño no está entonces para que esto no pase es bueno que estemos que estemos en contacto puntualidad no como hoy nosotros eh que ustedes estaban ahí sentados nosotros puntualidad porque vamos a tener muy limitado el tiempo para poder entrenar más días cada grupo va a entrenar dos días o sea no asustarse cada grupo va a entrenar dos días igual que el año pasado pero para poder disponer de más días tenemos que reducir un poquito el tiempo entonces si el entrenamiento es de seis a siete que niño estaría a las seis menos cuartos porque a las siete menos tres minutos tenemos que irnos para que entre el otro grupo ¿vale? puntualidad de los padres lo primero y muy importante pagar las cuotas eh siempre dentro del plazo que establezcamos es importante que se paguen las cuotas asumir respeto a las decisiones de los entrenadores y de los coordinadores y del director y si no estamos de acuerdo a mí mira a San Antonio mira Neva ¿puedo hablar contigo? sí yo no estoy de acuerdo con esto con esto con esto con esto ¿vale? vamos a intentar dar una solución ¿vale? pero hombre no me gusta porque da muy mala imagen que nos pongamos o que hacer comentarios allí fuera porque eso no beneficia ni a ustedes como padres ni a los que dirigimos la escuela ni a los monitores ni a los niños problemas va a haber discrepancias van a surgir se habla se discuten y sin ningún problema pero siempre intentar que sea conmigo si hay cualquier queja de cualquier monitor conmigo ¿vale? se habla conmigo que yo voy a estar allí todas las tardes asumir y respetar las decisiones del entrenador como he dicho para las competiciones que necesiten de desplazamiento yo voy a intentar cubrir los desplazamientos si tenemos que ir fuera vamos a intentar ir lo menos posible porque sé que ustedes quieren ir lo menos posible fuera vamos a intentar ir lo menos posible pero a las actividades que tengamos que ir porque el Cedifa obliga yo voy a intentar que se pueda cubrir con un autobús que no se puede porque no llega y no puedo exprimir ya más nadie pues entonces tenemos que correr los padres con eso ¿vale? tenemos que hacernos cargo nosotros del tema ese ayudar, colaborar animar en todo lo que favorezca la buena marcha de la escuela eso es obligación de los padres abstenerse de utilizar un vocabulario eso es queda un feo después lo escuchamos los niños y escucha tú un ratón así decís un disparate y si no es tuyo te hace gracia si es tuyo a mí ya no me hace tanta gracia pero ese vocabulario con los entrenadores con los niños con los rivales queda muy feo cuando tú vas a algún sitio y escuchas a los padres o a las madres de otra escuela o de otro club la lengua que tienen y dices tú hay que ver a las madres que no nos pasa a nosotros lo mismo evitar los comentarios técnicos tácticos de fútbol todo el mundo sabe yo lo entiendo de fútbol todo el mundo sabe pero intentar padres y madres no hacerle comentario a los monitores es que si mi niño juega en lugar de defensa juega de delantero mejor esos comentarios ahí en mitad del entrenamiento en mitad de un partido no termina el partido se habla con él mira oye te puedo hacer un comentario decir esto pero en mitad de lo que pueda surgir allí yo creo que no es beneficioso la medida disciplinaria vamos a ver es una escuela de fútbol esto sí el presidente de la escuela como concejal de deporte es Agustín la junta directiva la componen como secretario está Felipe Mellado como coordinador de mi iniciativa está Laura que a la vez es la presidenta como tesorera está Magdalena González que es la tesorera del Fugosala y además lleva lleva las cuentas para que cualquier padre diga un día oye los 60 euros que he dio los 120 euros que yo he pagado ¿en qué se han empleado? pues mira pues ven para acá en esto en esto en esto en esto las cuentas van a estar para quien las quiera ver van a estar muy claritas porque es dinero de ustedes no es dinero mío como es dinero que yo voy a gestionar o nosotros vamos a gestionar de ustedes ustedes podéis pedir todas las explicaciones que queráis y nosotros presentarlas el director de la escuela soy yo el coordinador deportivo Isidoro y como monitores en principio tengo comprometido 5 porque no sé el número de inscripción ahora mismo 5 porque es el número mínimo de categorías yo quiero llegar a 10 monitores pero depende el número de inscripciones que tengamos están Carlos Martínez José Domingo Cordero Vito Manuel Zaldúa Isidoro Gutiérrez y Jesús Lorenzo son ahora mismo monitores todos titulados todos tienen el nivel de monitor de fugo porque es algo que lo exige el Cedifa las categorías son las mismas del año pasado los más pequeñitos los pre-bejamines los bejamines alevines e infantiles son las 5 categorías que va a tener la escuela que tenemos números suficientes de niños para hacer 2 o 3 equipos de una categoría pues los hacemos los más chiquititos vamos a la inscripción y las vamos a abrir desde 3 años desde 3 una guardería pero desde esa edad se puede empezar a hacer deporte y se puede empezar a practicar fugo y es la edad en la que los niños lo van a asimilar mejor aunque sea la más trabajosa pero bueno los torneos en los que vamos a participar son las ligas federadas que nos obliga el Cedifa copa de diputación si nos obligan mundialito que son aislados y después torneos que se pueden hacer si son con escuelas que sean cercanas lo más cerca posible algunas cosas tendremos que desplazarnos pero lo más cerca posible de forma que nos cueste lo menos dinero menos los chiquititos los chiquititos no van a salir los de 3, 4 y 5 años lo que hagamos va a ser siempre aquí en la escuela torneo entre ellos haremos competición entre ellos o como mucho con Sanlúcar seguimos entrenando en el campo en el estadio hermano Gutiérrez Américo que se llama por si mucha gente lo sabe el horario va a ser de 5 a 7 tendremos una hora de entrenamiento una hora o una hora y cuarto de 5 a 7 pero dividido de 5 a 6 un grupo de 6 a 7 otro grupo los más grandecitos ¿vale? ya daremos el cuadrante de el cuadrante de entrenamiento ya he dicho que la evolución de los niños la vamos a seguir y si vemos que hay niños que tienen potencial yo pues hablaremos con los padres mira el niño este niño aunque sea Benjamín tiene nivel de Alevín bueno pues vamos vamos a intentar subir el niño para que el niño progrese o sea que que digo que estamos en una escuela y si es que subimos el niño de nivel lo subimos que el niño tiene un nivel que es bueno yo en lugar de estar en la escuela me enseño merece la pena que no esté en la escuela y que esté en el Chipiona que tienen más nivel que ya compiten a otro nivel pues llevamos al niño al Chipiona si el Chipiona quiere ahora mismo no hace caso de los comentarios de que los niños de la escuela no van para el Chipiona sino van para el Chipiona los niños que quiera al Chipiona los va a coger de la escuela sin ningún problema si en la escuela hay un niño que es bueno y el Chipiona lo quiere se lo va a llevar sin ningún problema como si viene en Madrid ojalá se lo va a llevar pero que si vemos que hay niños que tienen potencial nosotros ustedes diríamos mirad y yo este niño es una pena que esté aquí con nosotros porque este niño ya tiene que estar un nivel superior en el Chipiona o a lo mejor hay un fuera de serie y nos lo quitan ¿no? o sea que eso lo vamos a hacer en seguimiento esto ya es tema deportivo que lo iremos hablando durante el tiempo esto sí quiero el sistema de comunicación para que ustedes lo sepan y ya con esto quiero yo ir terminando y darle paso a Benjamín que nadie me diga a mí yo es que no me enteré que se cambió el entrenamiento yo no me enteré que íbamos a tal sitio yo no me enteré la hora de salida porque vamos a tener vamos a crear una página buena porque hay que pagarla pero un blog sí un blog de la escuela usted va a tener acceso al blog vaya a poder consultar todo lo que se haga en la escuela lo vaya a poder consultar en el blog vamos a tener la mayoría de la gente de aquí ya tiene correo electrónico en la inscripción pedimos el correo electrónico del padre de la madre del niño y todo lo que se haga un correo electrónico que sea gratis y ustedes podéis verlo tenemos móviles todo el mundo y la mayoría ya casi no pagamos por los mensajitos o tenemos o tenemos whatsapp o tenemos lo que sea que vamos a estar en contacto ¿vale? ustedes con nosotros y nosotros con ustedes el tablón de anuncio que va a estar allí en la escuela y de todas las cosas que hagamos además si nos ha pagado una cuota si hay cualquier cosa extraordinaria en lugar de decirle al niño dile a tu madre o dile a tu padre no le damos al niño papelito para que el niño lo lleve a su casa ¿vale? y así estamos en contacto y así nadie dice se ha hecho esto y conmigo no han contado no vamos a contar con todo el mundo pero también tenemos que preocuparnos un poquito de ir a buscar no la información yo en eso vamos digo que voy a hacer mucho hincapié con los monitores ¿no? entrenamiento van a ser dos días a la semana igual que el año pasado dos días una hora o una hora y cuarto de entrenamiento la puntualidad digo que es innegociable porque llega 15 minutos tarde y no vamos pero por uno ni por dos ni por tres lo que se haya perdido se la ha perdido y si después que termina antes que tenemos que terminar punto porque luego entra otro grupo o luego entrenan los niños del chiviano entonces tenemos eso estipulado vamos a intentar que sea así yo a los monitores les pido que estén allí 15 o 20 minutos antes para que preparen el entrenamiento que no llegue cuando los niños entren ahora empieza a preparar y ahora perdemos media hora no antes y las actividades que se hagan los sábados por la mañana esto si quiero que lo leáis porque esto hombre es importante para los padres ¿no? 10 normas que son muy simples si a tu hijo no le gusta el fútbol no lo lleve ¿vale? no obliga a tu hijo a practicar un deporte que no le gusta los niños juegan porque se divierten ¿eh? y se divierten ellos no juegan al fútbol porque a mi padre le gusta a mi me gusta el fútbol más que a nadie y a mi hijo no le gusta el fútbol nada y no hago al fútbol nunca de chico lo llevé a la escuela y a los 10 días le digo irá no venga más se ponía agua con la arenita no venga más no le exija más de lo que pueda dar no lo compare con los demás compañeros el amigo de tu hijo puede ser muy bueno o puede tener unas condiciones físicas, técnicas o tácticas muy buenas tu hijo no tiene esas condiciones pero a lo mejor tu hijo saca un 9 en matemáticas y el otro saca un 3 entonces no comparemos no hagamos comparaciones ¿no? involucralo involucralo a tu hijo en una educación basada en el respeto a los principios éticos y deportivos que sepan que se gana que se pierde que se empata pero que eso no es lo más importante lo más importante es que de momento están haciendo un deporte ¿no? y que tienen que ser buenas personas tú trátalo con respeto ellos nos tratarán a nosotros con respeto y eso después va a ser recíproco ¿no? en la competición en la competición yo digo que vuestra labor en la competición puede ser animarlo pero no gritarle ni darle órdenes no le sigue un niño cuanto más le sigue más se va a bloquear ni le diga nada porque al menos lo que tú le estás diciendo es contrario a lo que le está diciendo el monito que haga entonces no le diga nada respeta el trabajo del entrenador y sus decisiones y si no está de acuerdo después se habla no ridiculice nunca a tu hijo delante de los demás pero yo esto lo baso en el fútbol pero esto es para todo para todo el ámbito de la vida ser los primeros o tú ser el primero en respetar si el ámbito se equivoca si tú lo respetas y le dices a tu hijo es que el árbitro también lo tiene muy complicado tu hijo va a respetar el árbitro el árbitro le dice es que no tiene ni idea mañana tu hijo le va a decir al árbitro es que tú eres muy malo no tiene ni idea han empezado por ahí muéstrate siempre correcto con tu actitud y con tu vocabulario y lo último porque en esto sí en la mayoría de las escuelas siempre hay quejas los padres tienen que intentar ser padres y no entrenadores padres y el padre que quiera ser entrenador que se pase para este lado que se venga que haga el curso y lo ponemos a entrenar y le damos el mismo suerte que a los demás ¿vale? pues yo con esto termino le paso me he enrollado mucho pero es el primer día le paso la palabra a Benjamín y él nos va a explicar en qué va a consistir el reconocimiento médico cómo nos hemos puesto en contacto con él y la importancia que tiene esto Benjamín Buenas tardes yo he contado con menos 13 o 14 goles ¿no? que se ha ganado que bueno muchísimas gracias por por invitarme yo cuando cuando he entrado aquí con José Antonio y me ha asomado ahí me he quedado sorprendido digo para vosotros será muy normal asomarse a una ventana y ver esas imágenes pero a mí me ha dejado totalmente sorprendido ¿no? de la belleza que tiene ese lugar agradeceros mucho la posibilidad de poder hablaros del proyecto Bayman del proyecto Clínica Bayman Instituto Andaluz Medicinal Deporte la Clínica Bayman es un centro de especialidades hay todas las especialidades médicas que una persona puede necesitar y además tiene un área específica de medicina del deporte con 18 profesionales dedicados a ello médicos especialistas en medicina del deporte traumatólogos deportivos cardiólogos deportivos podólogos deportivos psicólogos deportivos nutricionistas deportivos tiene preparadores físicos o sea licenciados en educación física tiene un área de fisioterapia de más de 300 metros área de estudio de la pisada no pego de vanidoso en decir que es el mayor centro que existe en Andalucía a nivel de medicina del deporte un centro digamos de élite adaptado en todos los términos para que pueda para que pueda ser usado por un niño de la escuela municipal de Subo de Chipiona a un coste totalmente normalizado José Antonio Neva se pone en contacto conmigo y a mí me resultó bastante agradable de que se tengan las cosas tan claras con respecto a lo importante que es la salud relacionada con el deporte y él me decía en una reunión que mantuvimos con Pedro como ellos tienen muy claro lo importante y como quieren que los niños que empiecen en la escuela que ya os digo que la escuela deportiva es un lugar magnífico para que un niño se eduque tanto socialmente como deportivamente pues que los niños empiecen en la escuela sabiendo sabiendo que el deporte es sinónimo de salud y la importancia que ellos tienen José Antonio me pidió que en el reconocimiento médico que fuera el reconocimiento médico que nosotros que nosotros hacemos que fuera un reconocimiento médico exhaustivo no hay ningún reconocimiento médico válido que no lleve un electrocardiograma que no lleve una ocultación pulmonar que no lleve una faringoscopia que no lleve una prueba alimentar de esfuerzo que no lleve una otoscopia que no lleve una lo que es una tensión arterial o unas pulsaciones periféricas es lo normal con eso no estamos evitando solamente situaciones críticas sino además estamos educando además estamos diciendo a los niños a los padres a las madres que el cuidado de la salud es enormemente importante de cara a la práctica del deporte yo os pongo un ejemplo el año pasado nosotros hicimos 250 reconocimientos médicos exhaustivos de los 250 reconocimientos médicos solamente 5 niños presentaron problemas 3 de ellos un simple soplo que con el crecimiento se va a ir corrigiendo simplemente necesita una atención una vigilancia un poco más estrecha pero sin ningún problema un niño con una arritmia que debe ser tratada con medicamentos y un niño que jamás podrá jugar al fútbol ni hacer ningún deporte pero un niño que si no se le hubiese hecho ese reconocimiento no estaría con nosotros o sea un niño con una obstrucción en dos válvulas que no se le había visto lo más curioso lo más curioso de esto es que el niño jugaba ya en cadete si no me equivoco 14, 15 años el niño jugaba en cadete y jamás se le había hecho un electro por ejemplo ¿no? yo antes comentaba con el entrenador del equipo de fútbol Sala que generalmente en los reconocimientos médicos al médico no le gusta ser un electro porque el electro es una prueba palpable si uno ha hecho bien el reconocimiento o no es mucho más fácil tomar la atención coger y escuchar el corazón hacerle una ocultación que si alguna vez ocurre algo es mucho más fácil decir cuando yo le hice el reconocimiento el niño no tenía nada porque no hay ninguna prueba un electrocardiograma se registra una prueba y no son los 10 minutos que se tardan en hacer el electro es el tiempo que el médico tiene después que mirar el electro para ver que el corazón funciona correctamente si al electro si al electro le sumamos una espirometría que es una prueba pulmonar que también se le va a hacer a vuestros hijos pues el reconocimiento es un reconocimiento completo y por eso yo sinceramente quiero agradecer el que la escuela haga este esfuerzo porque la clínica misma no solamente dentro de su objetivo está el dar cobertura sanitaria sino también tiene una vocación de transmitir y de fomentar la salud de los deportistas las personas que estamos al frente hemos sido personas que hemos tenido responsabilidad dentro del mundo del deporte que hacemos deporte y que estamos muy muy concienciados me pedían ellos también y lo vamos a hacer por supuesto que a lo largo de la temporada diéramos alguna conferencia por ejemplo que un día viniera el endocrino y hablara de la alimentación y el niño que hace deporte es muy fácil encontrar en una familia dos niños que uno juega fútbol y que el otro no juegue que uno de ellos sea muy aficionado al ordenador y que no haga deporte pero que en esa casa se coma exactamente lo mismo el mismo primero el mismo segundo el mismo postre el mismo colacao etcétera etcétera es importante que se sepa que un niño que hace deporte tiene unas exigencias nutritivas enormes y que eso se tiene que diferenciar es importante que un niño sepa que un bollicao o un eso es largo que está una caña tiene un valor nutritivo cero que no aporta nada que lo único que aporta son grasas insaturadas azúcares no deseados que no aporta ninguna vitamina que no aporta ninguna proteína que no aporta ningún hidrato es muy importante porque hay veces que hay madres y padres que hacen un esfuerzo en comprar eso al niño es decir es importante que sepamos es importante que un plátano un plátano tiene un valor nutritivo enorme de cara al hacer deporte también es importante y también vendremos a lo largo del año si así nos lo pides que sepamos qué hacer ante una lesión qué hacer cuándo hay que poner hielo cuándo no hay que poner hielo qué hacemos si un niño se cae y parece que puede haber una rotura os explico esta pequeña cosa y termino pero para que veáis la importancia de lo que estamos hablando a veces un niño se puede caer en medio de un campo de fútbol y tener una fractura del fémur por ejemplo una mala caída es un niño pequeño los huesos todavía son muy frágiles todos sabemos lo que como cuando comemos un pollo cuando rompemos un hueso como los filos son como una navaja a veces con la mejor intención del mundo podemos coger al niño en brazo con mucho cuidadito montarlo en un coche y llevarlo a un hospital con la mejor intención del mundo si el niño tiene roto el fémur y por casualidad la pierna se mueve y el filo le da la femoral que es una arteria el niño puede llegar desangrado al hospital sin saber por qué sin saber lo que ha pasado hay cosas que le hacemos con la mejor de la voluntad si hemos hecho lo mejor que hay vamos a coger al niño que está llorando pobrecito que puede ocasionar algo muy grave el que un niño coma inmediatamente antes de jugar un partido de fútbol que el niño coma que sepa cuando tiene que comer una serie de cosas que me han transmitido desde la escuela que a mí me parece importantísimo que lo tengan tan claro y que nosotros nos vamos a ofrecer porque nos parece muy interesante a lo largo del año a transmitírselo yo no quiero comentar nada más decirle que volver a agradeceros el hecho de estar aquí y que bueno ya por medio de José Antonio pues estaremos en contacto bueno ya para terminar agradecer a Benjamín a Laura y sobre todo a José Antonio que se va a encargar de la dirección pero sobre todo agradeceros a vosotros a todos los padres que hoy habéis venido por aquí el esfuerzo que hacéis es verdad que este año la delegación pues económicamente no puede aportar nada aunque siempre hay que tener en cuenta que se aportan una serie de instalaciones una serie de funcionarios que hacen también posible que el campo esté en condiciones en condiciones cada vez que vuestros niños van a jugar y eso quiera que no pues es un dinero que sale del ayuntamiento estamos seguros de que este proyecto que a la delegación prácticamente todos los componentes de la delegación nos ha encantado es un proyecto muy bonito que va a romper los moldes de cómo gestionar la formación deportiva de los niños de Chipiona porque hasta ahora prácticamente nunca se ha llevado un proyecto de estas características o se ha intentado llevar un proyecto de estas características a cabo y darle forma y por eso pues pensamos que que este año va a ser un magnífico año para todos vuestros niños para todos los niños que se inscriban en esta escuela y que seguro que vosotros lo vais a ver reflejado a lo largo de la temporada pues como ha ido diciendo José Antonio agradeceros a todos de nuevo vuestra presencia y sobre todo las inscripciones que muchos de vosotros ya prácticamente tenéis hecha la preinscripción allí y animar a todos los padres que aún no lo hayan hecho a que se decidan y inscriban a sus niños que practicar deporte es una de las cosas más bonitas que los niños pueden tener muchas gracias nos vemos gracias